Shalom Aleyhem Berajó Bendiciones de buena semana Shabbató, amigos y amigas Habla Morena en el Sutra Y esta es una nueva clase matutina De gimnasia, de estiramiento y flexibilidad Baruca Shem, Hashem Baruja Y en el día de hoy Vamos A empezar nuestra rutina Rectificando La postura básica, fundamental Rectificando esta posición Ponemos la pierna Derecha al frente Y ahora vamos a colocar las manos Detrás de la espalda Y ponemos la columna recta Con la cabeza hacia arriba Después giramos hacia la izquierda Y después giramos hacia la derecha Y vamos al centro nuevamente Y así rectificamos la posición Baruca Shem Recuerden tomar luz por la nariz Detener la vida en el ombligo Y liberar amor con la boca Baruca Shem Damos comienzo ¿Sí? Colocando las manos detrás de la espalda Baruca Shem Baru Y estiramos la columna Centro Izquierda Centro Derecha Centro Baruca Shem Hashem Baru Y tenemos rectificada la posición Baruca Shem Hashem Baru ¿Sí? Ahora Vamos a colocar La pierna La pierna Derecha Sobre izquierda Y vamos también A rectificar la posición Nuevamente Baruca Shem Shem Baru Centro Izquierda Centro Derecha Centro Baruca Shem Hashem Baru Y tenemos rectificada la posición ¿Sí? Bien Ahora con la mano derecha Vamos a tomar El pie Derecho Y estiramos la pierna Hacia adelante Baruca Shem Hashem Baru Y ahora la estiramos Hacia el lado Baruca Shem Hashem Baru Y ahora con la mano izquierda Agarramos El pie derecho Y con la mano derecha Agarramos el pie izquierdo Y estiramos la pierna En diagonal Izquierdo Y miramos Hacia el lado Cuento Hacia la derecha Baruca Shem Y ahora con las dos manos Agarramos La pierna De derecha Y La colocamos En diagonal Izquierdo Nuevamente Mirando Con la cabeza Hacia el lado opuesto Hacia la derecha Agarramos Hacia el palud Ahora colocamos El brazo Derecho Debajo de la pierna Derecha Y estiramos La pierna derecha Hacia arriba Baruca Shem Hacia el barud Ahora la estiramos Hacia el lado Baruca Shem Hacia el barud Ahora con la mano izquierda Arramos el pie Derecha Y colocamos El brazo Derecho Debajo De la pierna Izquierda Baruca Shem De la pierna derecha Perdón Así Baruca Shem Hacia el barud Tomando luz La cabeza La cabeza Ahora cambiamos La posición Tenemos la pierna Izquierda al frente Y ahora colocamos Las manos De la espalda Y estiramos La columna La cabeza Mirando hacia arriba Al centro Izquierda Al centro Derecha Al centro Baruca Shem Seis barud Y rectificamos La posición Ahora El pie Izquierdo Lo colocamos Encima El derecho Y volvemos A rectificar La posición Colocamos Las manos Detrás Centro Izquierda Centro Derecha Centro Para una Shem La Shem Y tenemos Rectificada La posición ¿Sí? Ahora agarramos La pierna Izquierda Con la mano Izquierda Y estiramos La pierna Hacia el frente Para una Shem La Shem Para una Shem Ahora La estiramos Hacia el lado La reposición Hacia el lado Ahora con la mano Derecha Agarramos El pie Izquierdo Y con la mano Izquierda Agarramos El pie derecho Y estiramos La pierna En diagonal Derecho La cabeza Mirada Hacia la izquierda La reposición Hacia el lado Ahora agarramos La pierna Con ambas manos Y estiramos La pierna Hacia la diagonal Derecha Y la cabeza Mirando al lado Opuesto La distracción Hacia el Baruch Y ahora vamos A colocar La mano Izquierda Debajo De la pierna Izquierda Y estiramos La pierna Hacia arriba Baruch HaShem Hacia el Baruch Y ahora la estiramos Hacia el lado Baruch HaShem Hacia el Baruch HaShem Y ahora con la mano derecha Agarramos El pie izquierdo Y con el brazo izquierdo Lo colocamos debajo De la pierna izquierda Y estiramos La pierna Por encima De la cabeza Hacia el Tomando Por la nariz Que tengan la vida Hacia el Omblico y libera Una volta Una volta Hacia el Baruch Hacia el Baruch Hacia el Baruch Si Bien Ahora Vamos a Regresar A la posición Original Si Y vamos a Colocar La pierna Derecha Y la colocamos Encima de la izquierda Toma luz por la nariz Retengan la vida Y libera el amor Y libera el amor Y libera el amor Y libera el amor Aín So Aín So Aín So So Aín So 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 Así Y ahora Colocamos las manos A ambos lados El cuerpo Y Las llevamos Hacia el frente Baruch Hashem Hacia el Baruch Y apoyamos los dedos Y abrazamos la mano Izquierda Hacia arriba Y vamos a Colocar ambas palmas Las manos al frente Baruch Hashem Hacia el Baruch Baruch Hashem Hacia el Baruch Bien Cambiamos Y ahora vamos a Colocar La pierna Derecha Debajo Y la pierna Y la pierna Izquierda Vamos a cruzarla Encima De La pierna Derecha Maruk Hashem Toma luz por la nariz Retene la vida El ombligo Y libera El amor Por la boca Maruk Hashem Y ahora colocamos la pierna Derecha Encima de la izquierda Maruk Hashem Maruk Hashem Maruk Hashem Y ahora colocamos la nariz Retenemos la vida El ombligo Y liberamos el amor Por la boca Maruk Hashem Y ahora colocamos la boca Maruk Hashem Ahora colocamos la mano a los lados Y llevamos las manos al frente Maruk Hashem Y apoyamos los dedos Alzamos la mano derecha Y vamos a colocar las palmas de las manos al frente Maruk Hashem Hacen y Paru Ahora cambiamos la posición De piernas Y Ajuntamos las plantas de los pies Y llevamos Los talones a la ingle Maruk Hashem Hacen y Hacen y Baru Y agarramos los dedos de pie con las manos Maruk Hashem y Hacen y Hacen y Baru Y lentamente tomamos luz por la nariz Retenemos la vida del ombligo Y gran amor por la boca Y pegamos la frente hacia los dedos de pie Lentamente Ahí pegamos la frente a los dedos de pie Maruk Hashem y Hacen y Baru Y ahí pegamos la frente a los dedos de pie Maruk Hashem y Hacen y Baru Flexionamos la pierna izquierda y estiramos la derecha Maruk Hashem y Hacen y Baru Y ahora Estiramos la derecha apagamos en el coche, ahora que ayer, ayer paró y ahora tiramos las piernas hacia el frente siempre apagamos en el coche y ahora volvemos a colocar la frente sobre los dedos de pie y ahora volvemos a colocar la frente sobre los dedos de pie y ahora vamos a flexionar el pie izquierdo y vamos a pasar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y con ambas manos vamos a colocarlas sobre la pierna derecha y vamos hacia arriba a la izquierda y ahora colocamos la mano derecha sobre el pie izquierdo y la mano izquierda sobre el pie derecho y la mano izquierda sobre el pie derecho y la mano derecha sobre el pie izquierdo y miramos hacia la derecha ahora vamos a colocar ambas manos la derecha apoyando el suelo y la izquierda agarrando el pie izquierdo y pasamos el pie izquierdo y pasamos el pie izquierdo y ahora con la mano derecha agarramos la mano izquierda y miramos hacia arriba y ahora con la mano izquierda agarramos la pierna derecha y ahora con la mano izquierda agarramos la pierna derecha y ahora con la mano izquierda agarramos la 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 Ahora flexionamos la pierna derecha y la colocamos internamente y vamos a pasar la pierna izquierda por encima a la derecha y vamos a llevar ambas manos a colocarlas encima del pie izquierdo y miramos hacia arriba a la derecha Ahora llevamos la mano izquierda sobre el pie derecho y una mano derecha sobre el izquierdo y miramos hacia la izquierda hacia arriba Ahora colocamos la mano izquierda sobre el suelo y la mano derecha para agarrar el pie derecho y el brazo lo pasamos detrás de la pierna izquierda Y ahora con la mano izquierda agarramos la mano derecha y miramos hacia arriba a la derecha Ahora vamos a recostar nuestra espalda Ahora vamos a recostar nuestra espalda Ahora vamos a recostar nuestra espalda Entonces vamos al lado del cuerpo Necostamos la espalda Tomamos la luz con la nariz Se atender la vida en el ombligo Y llevamos por la boca Manicación alzamos las piernas y las agarramos con las manos y ahora colocamos el brazo detrás de las piernas y ahora vamos a llevar los dedos del pie por encima de la cabeza tocando el suelo los dedos del pie tocan el suelo y colocamos las manos debajo de los riñones y abrimos los pies a ambos lados volvemos a colocarlas juntos y ahora pegamos las plantas de los pies al centro estiramos las piernas tenemos los brazos colocados debajo de los riñones apoyando el cuerpo y ahora flexionamos la pierna izquierda y la colocamos sobre la derecha estiramos las piernas nuevamente y colocamos la pierna derecha cruzada sobre la izquierda estiramos nuevamente las piernas aquí las flexionamos y llevamos los dedos del pie al suelo abrimos las piernas acercamos flexionamos estiramos y ahora regresamos a la posición inicial y luego reprimos las piernas y vamos a colocar la pierna derecha sobre la izquierda, y la izquierda sobre la derecha, y vamos a curar el cuerpo, y vamos a colocar los palos en el suelo, la derecha sobre la izquierda, y la izquierda sobre la derecha, colocamos los palos en el suelo, y balanceamos, y colocamos en esta posición, Barokashen con las piernas cruzadas, Barokashen y Barokashen, Barokashen y Barokashen, Barokashen y Barokashen, la izquierda sobre la derecha, y ahora la derecha sobre la izquierda, y colocamos el cuerpo en esta forma, llevamos las espaldas al suelo, lo balanceamos, y llegamos a esta posición, Barokashen y Barokashen, colocamos siempre las manos debajo de los riñones apoyando el cuerpo, Barokashen y Barokashen, y ahora en esta posición, vamos a estirar ambas piernas, llevando la frente hacia el centro, vamos a empezar estirando la pierna, y derecha, Barokashen y Barokashen, Barokashen, barokashen y Barokashen, agarrando la pierna derecha y pegando la frente. Barokashen y Barokashen, Garokashen y Barokashen y Barokashen y Barokashen, Y vamos cuerpo adelante, ahora agarramos la pierna izquierda, y quedamos al frente al medirio. Y ahora vamos a estirar ambas piernas, ¿sí? A los lados, colocamos las manos detrás, ¿sí? Abrimos las piernas, y ahora llevamos el cuerpo hacia adelante, lentamente. Haciendo el barul. Haciendo el barul. Haciendo el barul. Haciendo el barul. Ahora regresamos a la posición original. Haciendo el barul. Haciendo el barul. Nos colocaremos. Colocamos el brazo. Derecho pues debajo de la pierna derecha. Y miramos hacia la izquierda. La mirada hacia el lado. Con el dedo del pie. Vamos a tocar la barbilla. Y ahora vamos a pegar la planta del pie en el rostro derecho. Haciendo el parú. Y ahora, con el brazo de abajo, derecho, debajo de la pierna derecha, y vamos a ir estirando la pierna derecha. Haciendo el parú. Y vamos a colocar la cabeza debajo de la pierna derecha. Así, vamos entrando lentamente. Primero, unimos las palmas de las manos y estirando la pierna. Haciendo el parú. Y ahora vamos introduciendo la cabeza debajo de la pierna derecha. Haciendo el parú. Haciendo el parú. Ahora cambiamos. Y vamos a agarrar la pierna izquierda. Haciendo el parú. Haciendo el parú. Lo que sé aportó de algo. Haciendo el parú. Del parú. El parú. De algo así. Lla pierna izquierda. Y vamos a colocar los dedos de pie izquierding abajo, la vajilla. Y ahora la planta del pie izquierdo, que está del rojo izquierdo, y colocamos el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y unimos las manos al frente y estiramos la pierna y ahora colocamos lentamente la cabeza debajo de la pierna izquierda. Y le damos conclusión a esta clase matutina de gimnasia de estiramiento flexibilidades. Hasta la próxima clase. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Gracias por ver el video.